¿Qué tal? Ya estamos aquí en el Sánchez, en Freedom Diversity Club, en Guadalajara. Amigos, soy Paco Domínguez, los espero esta noche. Un saludo a Revers, que está aquí apoyándonos como siempre. Los espero, Freedom Diversity Club, hoy en la noche. Paco Domínguez, Deluxe Beats. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.